El hipódromo fue una experiencia que valoramos como positiva en el marco de lo que fue el inicio de esta pandemia y que nos sirvió para generar respuestas desde descomprimir el estado crítico de la ocupación de camas hasta generar testeos inmediatos y generar también el aislamiento de personas que con sintomatología leve no podían cumplir el aislamiento en sus casas. A partir de diciembre, cuando supuestamente finalizó la primera ola, lo que hicimos fue adecuar ese espacio a la necesidad y a la realidad de ese momento que no generaba demanda para mantenerlo abierto. En ese sentido, estamos experimentando, como todos sabemos, un alza en los números, probablemente sea parte de esa segunda ola que se comenta y nosotros nunca hemos dejado de tenerlo disponible. Lo que hemos hecho es empezar a trabajar en relación a la experiencia que nos dieron los meses que pasaron, adecuar este espacio para las nuevas realidades. Y en ese sentido, es que desde el Consejo de Gestión de Riesgo que preside el Intendente Pablo Hapkin, desde ayer nos impuso la necesidad de hacer esa readecuación y ya estamos con la posibilidad de que a 6 horas de tomada la decisión se ponga activo para cubrir la demanda necesaria. ¿Volver a convertirlo en un centro de aislamiento? Tal cual. Hoy está en stand-by, para llamarlo de alguna manera, a la espera de que la demanda justifique su reapertura. Esa reapertura sucedería a partir de 6 horas de que se tome la decisión. Bueno, como ustedes saben, ha habido un encuentro dentro del Presidente de la Nación, gobernadores, cuerpos de asesores que han estado evaluando lo que es de público conocimiento, que es el crecimiento de los números de casos en todo el país. En ese espacio, supuestamente, va a haber algún tipo de definiciones, que es lo que estamos esperando. Esas definiciones, como ustedes saben, se trabaja en los distintos niveles del Estado. Nación dicta un decreto, provincia reglamenta, y el municipio también tiene capacidades para adecuarlo a sus realidades. ¿Es que hoy es momento de cerrar la noche en Rosario? ¿O todavía no? Hoy los indicadores a nosotros nos permiten evaluar una realidad que es creciente como es en el resto del país. Tenemos todas las imágenes de lo que está sucediendo en los espacios de vacaciones, en las ciudades de vacaciones. Hay un montón de esas personas que seguramente van a volver a la ciudad, estamos a la espera de lo que pueda estar dictando el Presidente de la Nación. Sabemos que las medidas tienen que tener una cierta uniformidad, pero hay que aplicarlas de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción. Y en ese sentido, el Intendente nos ha impuesto la necesidad de pensar las medidas a tomar, teniendo especial atención, como les decía, en la protección de las actividades, en la protección del empleo, el trabajo y la producción, que también van de la mano de construir soluciones que tengan equidad y justicia. Lo que está en escena la discusión es la movilidad. Creo que ese es el parámetro donde estamos todos mirando. Y no restricción de actividades, sino una sistematización en la movilidad, para que la movilidad como factor desencadenante no sea el que genere mayores contagios. Nosotros lo que estamos sosteniendo es un promedio de testeos diarios y son los que nos están marcando la elevación de estos casos. Que el descuido o el relajamiento que se visualiza, rápidamente la ciudadanía tiene que volver a asumir la responsabilidad del distanciamiento, la higiene y la utilización de elementos de seguridad. Que el descuido o el relajamiento que se visualiza en la movilidad.